No hace más que hablar de mí Y dice que no soy igual Al hombre que una vez cantó Canción hace tiempo atrás No saben que hoy al regresar Ya nada quiero recordar En Cristo yo encontré la paz Él me dio luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen vivir Jesús buscó sus ojos en mí Ore hoy y soy feliz Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para mí Fue Cristo el que me rescató También vendrá por ti Se ríe al hablar de mí Porque yo creo en mi Dios Y dice que ya enloquecí No entiende que no es religión No saben llorando con Él Recibo yo su bendición Hoy tengo paz y me sombra amor Y puedo dar de mí yo lo mejor Las puertas del olvido cerré Las puertas del olvido cerré La.. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.